Nadie le está diciendo que lo grabe, es un procedimiento y se está... Pero mal hecho, mal hecho, yo no... La J-T-R-Ecords El de la magia Patedra Lo que haré es mi religión a la cual yo soy devoto Trabaje duro pa' que mantenga chimba la moto Que no le falte nada y mucho menos al piloto Y si tiene de las buenas que le colabore el toto Se me dañó la moto y la arreglé Se la robaron y la recuperé En cuestiones de la calle no saben lo que yo sé Que me muevo entre pirañas, tú sabes, allá en la Che La prohibición la puso el que no dio el pase Y como aquí nadie tiene, por eso es que así se hace Más hay dos temericen, magia publique Que estas no son las palmas, pero hoy nos vamos de pique Dale esa aranda que ya salió la banda Disco y nos vamos suave y después es el que más anda Llamo al dj para que le de replay Que me suene armenidas mientras pican y fui jay Osa piedra y prada, en doyen derrapada Hasta el truco maduro, pasen bien como si nada Y dejen la maricada que no la tienen montada Con retenes y con setas no pararán la rodada Más bien tenos la pista porque hoy somos artistas Como esto no es futbol, hoy para el motociclista Y pa' cobrar la policía si vienen con requisa Y si no lo tenemos entonces es una paliza Pila la juega parcero porque es que arriba hay reten Me pego la enferma, salgo en contravía y me desmontó al andén Se pega el de Jerez, se pega el C6 y la panel también Y yo dándole guaya duro en una cien Luego pa' que no lleguen los feos La ruta me la craneo con los totes pa'l candelero Y aquí seguimos, nunca paramos Y si vemos retenes pues de fijo nos volamos Hacemos lo que amamos, paramos y enrolamos Y después que fumamos volvemos y arrancamos La juega, la juega, la juega, los dos Bien melay sin papeles Autanaje y control y delele guayaquedele Bien melay sin papeles Se los meto al motor porque es que se no me duele Bien melay sin papeles Módulo 800 y Castro el que rico huele Bien melay sin papeles Dele guaya dele, dele, dele Bien melay sin papeles Bien, bien, bien melay Bien, bien, bien melay Bien, bien, bien melay Bien, bien, bien melay Bien melay Porque es que ayer me dio una pela Se partió la manigueta y seguí dándole candela Una persecución parecía de telenovela Pero es que ella asustada no corre sino que vuela Y la bajé a primera Ya derrapé y le di la vuelta La vete a la primer casa que vi con la puerta abierta La familia se asustó, la abuelita se despierta Pero no me la vaya a sacar que me la quitan y así en la fiesta Se fueron y ya nos volamos y casi que no la contamos Y caña se escribe en el grupo en donde es que están y nos encontramos De mi moto se enamoraron Muño de los que no me alcanzaron en la curva donde aceleré Ellos frenaron y se tapetearon Y esta semana se viene la caravana que se sienta lo más solo es claro con marihuana Disco, banda original y la que anda Más de una recamarada y de papel es una chanda La junta récords El de la, el de la, el de la magia Patidora Yau, yau, yau Bien, bien Bien menos Más de una recamarada Más de una recamarada